Bienvenidos una vez más a su bloque de asesoramiento empresarial. En esta ocasión nos acompaña César Cortés Pérez, especialista en el tema, con quien vamos a tocar un poco el emprendimiento empresarial. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Pamela? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. César, el público quiere saber un poco más sobre este tema. Cuéntanos. Mira, es un tema muy interesante. Casi siempre en todos los CADES tratan sobre el tema de empresa, comercio, negocios. Y el emprendimiento empresarial actualmente tiene una nueva visión particularmente. ¿Qué se entiende por emprendimiento o emprendedor? Emprendedor es aquella persona que ve una oportunidad donde otros no la ven. Esa persona es un emprendedor. Aquella persona que ve donde otros no ven nada, una oportunidad para crecer y crear algo. Crear empresa en este caso. Actualmente los jóvenes, consiguido, deberían apuntar al tema del emprendimiento empresarial antes que pensar en una subordinación privada, particular, a través de una empresa o trabajar como un empleado más. El público se preguntará, pero ¿está bien el caso de que los jóvenes que salen recién de la universidad quieran hacer empresa? ¿Qué tipo de empresa deberían ser? ¿Ya desde un inicio van a ser una MIPE? Yo creo, Pamela, que actualmente los jóvenes son muy diferentes a los jóvenes del antaño. Porque, bueno, recordemos que hay ciertas actividades formativas o empleos formativos. Prácticas profesionales, prácticas profesionales, pasantías, entre otras. Entonces, esos medios formativos o trabajos formativos lo que hacen es que el joven ya tenga una idea de lo que va a hacer más adelante. Algunos apuntaban y decían, mira, esta antigua ley de trabajo juvenil que fue derogada, ¿no? ¿Para qué servía? Para que el joven, pues, ingrese a la empresa con los seguros, derechos y todo lo que por ley le conviene. Pero nos olvidamos que las unidades formativas o trabajos formativos también dan ciertos beneficios laborales a los jóvenes. Y estos beneficios laborales lo que hacen es que el joven tenga una idea de qué trabajo o qué actividad voy a realizar yo en un futuro. Entonces, si el joven tiene una formación pre-profesional en alguna empresa, llámese de letrida financiera, comercial o judica, lo más seguro es que este joven, cuando termine la universidad, pueda pensar en crear él mismo su propia empresa. Está el temor del riesgo, sí, el riesgo al fracaso. Pero actualmente hay muchas más posibilidades de crecimiento que años atrás. Y digamos, el joven a la hora que sale, ¿en qué debe enfocarse para poder iniciar su empresa? ¿Qué tipo de empresa es la que él va a sacar adelante? Yo recomendaría a los jóvenes que si van a desarrollar una actividad empresarial y quieren crear una empresa, piensen en una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Esta EIRL considero es una muy buena opción para aquel joven que recién va a iniciar una actividad empresarial. Básicamente porque para crear una EIRL no se necesita más que una sola persona. Y otra, porque esta EIRL, a diferencia de otras empresas, lo que hace es separar el patrimonio del titular gerente del patrimonio personal de ese titular. Es decir, supongamos que el joven, en el mejor de los casos, tenga ya un patrimonio. Supongamos. Y de repente desea crear una empresa. Entonces el patrimonio de la EIRL va a ser uno y el patrimonio del joven como personal de la EIRL va a ser otro. Si de repente le va mal como empresa, sus acreedores se cobrarán con el patrimonio de la EIRL, más no tocarán el patrimonio de este joven. O sea, no mezclan, digamos... No mezcla sus bienes, exacto. Y dime, ¿y cuando estos jóvenes optan por ese tipo de empresa, más adelante pueden crecer, pueden cambiar tal vez el tipo de empresa que tengan? Evidentemente que sí. Una EIRL se puede transformar en una SAC, así como una SAC en una EIRL. Todo depende de cumplir con los requisitos que la Ley General de Sociedades establece. Si el joven desea crecer y constituir y crear una SAC, pero ya tiene una EIRL, la mejor opción vendría a ser su transformación. Y digamos, ¿tal vez las leyes amparan a estos jóvenes que quieren iniciar a esas empresas tan jóvenes? Mira, yo considero que la ley es aplicable a todos. Aquel joven universitario termina a los 18 años por lo general. Entonces no es que haya una ley dedicada únicamente a los jóvenes, es una ley para aquellos que son de 20 años para arriba, sino que básicamente esta ley da la posibilidad de que cualquier persona con mayoría de edad pueda crear una empresa. Ahora, actualmente las entidades financieras y bancarias dan mucha oportunidad a aquel joven que desea crear una empresa. Hay mucha actividad empresarial y el emprendimiento empresarial actualmente es muy valorable, es muy valorado. Entonces los jóvenes no deben por qué tener ese temor, deben intentar arriesgar. Además que el joven, a diferencia de aquel joven de antaño, tiene también un pensamiento social. Y eso es lo que se llama actualmente como una actividad corporativa social. Eso, unido al marketing empresarial vigente, creo que haría que una empresa joven pueda crecer. Entonces el joven de ahora arriesga, pone su empresa, ¿no? Pero también él puede decir, ¿sabes qué? No me va bien y acá dejo las cosas o tendría luego una consecuencia, digamos. Evidentemente cuando uno crea una empresa, sea una IRL, una SAC u otra, al momento de disolverse y liquidar, se disuelve, se liquida, tiene pues que dejar las cosas claras. Si hay acreedores, el cobro, el pago justamente de las deudas, una vez hecho ello, liquida, disuelve, inscribe, se insular y bueno, la empresa tendría como fin el desaparecer del mercado, ¿no? Mira, es un tema muy importante para aquellos jóvenes que todavía están saliendo ya a la universidad y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a empezar mi empresa, no quiero trabajar para otras empresas. Pero tú como especialista en el tema, ¿qué recomendarías? Tal vez que cojan un poco de experiencia laboral o que de frente, pues, ya arriesguen con su empresa propia. Mira, siempre el temor al momento de crear empresas se les riesgo. Pero hay una frase muy conocida, ¿no? El que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana. Y nuestro país ha crecido mucho. Desde el punto de vista empresarial, comercial, económico, ha crecido mucho. Entonces, las posibilidades hoy en día de los jóvenes es mucha más grande que aquel joven de los años 80 o 70, ¿no? Ahora, tú creas una empresa y la vas a marquetear. ¿Cómo la marqueteas? Ya no solamente es radio o televisión, ¿no? Que también son unos medios muy importantes. Sino también tenemos Twitter, Facebook u otros. Entonces, los jóvenes hoy en día se movilizan y se comunican a través de esos medios, ¿no? Solamente basta ingresar a Facebook para darnos cuenta de cuántas personas pueden proporcionar su actividad empresarial por Facebook. Aunque lamentablemente, por un tema de índices, pocos lo hacen. El Facebook no solamente es un medio por el cual uno intercambia fotos, inbox o se comunica. Sino también es una forma de darse a conocer desde el punto de vista comercial y empresarial. Entonces, los jóvenes que ya tengan cierta idea de crear empresa, tengan ese apoyo, tengan ese respaldo y ese interés, lo pueden hacer. No, hay que dejar aquella actitud de ser un subordinado. Aquel joven de 18, 20, 21, que termina, lo primero que hace es trabajar para un tercero o, por un tema de arraigo familiar, trabajar en el negocio del papá. Pero nada quita que esa persona pueda iniciar su empresa por sí solo. Marquetearse, crecer y esa va a ser una experiencia muy gratificante. Muchísimas gracias, César, por esta ocasión tu aporte. No, gracias a ti. Ya está bien amigos y la próxima semana seguimos con muchos más temas aquí en Asesoramiento Empresarial.